Que se ha quedado al quiero, Jan Heidman, quien le ha visto y quien le ve, porque lo normal es que este hombre con los 4 resuba, eh Lo normal es que el resuba Bueno, pues va mandando Heidman, le ha salido un flop bastante majo a el Flomo Majete, como diría un amigo mío, un Flomo Majete A ver si Raymond Bu, no, no hace apuesta de continuación Pues Raymond que no quiere dejarse una ficha en el camino, eh Ala, el 4 de Heidman, ahora si que tiene que pasar Heidman Ahora tiene que pasar, no hombre, no Yo creo que debería pasar, porque así podría incitar a lo mejor, si Raymond no lleva nada al farol y si lleva algo va a meter Raymond Bu, has caído como una pescadilla Toma, 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 la documentación por si llevas algo Ah, se va a tirar Raymond Pero de cañón Has caído como un pardillo, hermano Se pasó en la primera, buscó que pegara en la segunda, pensando que iba a robar El otro, pensaba, yo me hubiera pasado A ver si este, bueno, claro, se amparan en la oración y cuando alguien se ampara en la oración, lo que pasa es que esta vez, aquí, baje quien baje, no hay solución a esto Yo creo que Raymond ahí, podía haberse ahorrado esas fichas, ya se pasó en la primera, huyó de lío en la segunda, que te pega Bueno, pues te vas, que te has robado esta vez, ya lo robarás tú otra Los croatas siguen arriba, 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 empezaron los primeros y siguen los primeros, 124.900 Italia, Alemania, Taiwán, después de esta mano, los norteamericanos, Canadá Y los finlandeses que tienen, pues para una... los finlandeses tienen para una cerveza y unas almendras Bueno, pues nueva ronda, los capitanes eligiendo quien va a jugar Esa posibilidad que tienen de sustituciones, hasta dos cambios 2.000, 4.000 Y los que están mal, 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 mal son los finlandeses, eh 8.800 la vuelta y está el jugador de Taiwán Que se ha tirado Este es Heidman De nombre Jan Y tiene a Maverick J-Dama En el botón, esas dos figuras las va a jugar Ahí está El canadiense, ¿no? Y el finlandés dice, pues mira, lo que me queda Pues ahí está Mari Jarby, que tiene, claro, ni las ha visto, ni las ha visto Directamente lo que tenía, bueno, al menos son cartas vivas Lo malo para el finlandés es que aparezca cualquier J, cualquier Dama Le pondría la mano bastante complicada Pero bueno, van 70-30 Tiene auténticos Espanto de mano tiene Mari Jarby, pero ¿qué va a hacer? Pues el 10 no le vale ya, solo Vaya, vaya, lo que le han tirado Pobre criatura Solo le valen los 5 Porque como caiga el 10 le da escalera Al equipo alemán Se dobla El rey La cosa está complicadísima Y se acabó Bueno, pues los nórdicos han caído Primero cayó Chile Luego cayó Noruega Y luego cayó Finlandia Los equipos nórdicos que se han ido a las primeras de cambio Ahí está, séptimo Se llevan 10.000 dólares Y solo quedan 6 Bueno, pues con 6 equipos supervivientes Hasta aquí han llegado Ahí está, ayuda divina de Taiwán Luca Pagano Tranquilo, 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 tranquilo Hemos visto tiempos muertos Presiones, alegría, emoción Tristeza Manos chocadas Y alguna jugada un poco extravagante Hasta aquí Primera jornada Episodio 1 World Cup of Poker Poker Caribbean Adventure Desde Bahamas Adiós Bueno, ya han visto ustedes Han caído 3 de los equipos participantes Quedan 6 Los alemanes están vivos Cuidados con ellos Que pueden revalidar título Y les recuerdo Que hay 2 caminos Para participar en este campeonato nacional Estrellas del Poker El primero A través del torneo mensual Del Casino Gran Madrid En Torre Lodones Los primeros jueves de cada mes Hasta septiembre Los 6 primeros de ese campeonato Están aquí en la sexta Para poder optar al premio Ser la nueva estrella del póker español El segundo Gratuitamente Toda la información La podéis encontrar En www.lasesta.com Barra PokerStars La semana que viene Más póker Capítulo Episodio 2 De la World Cup of Poker Que la fuerza No Que la suerte Les acompañe Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!